El partido Alianza País lanzó la segunda edición de su periódico El Aliancista, el cual será distribuido en toda esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según informó este lunes, el presidente de dicho partido en este municipio, Francisco Tavares, chino. Bueno, se trata del más importante esfuerzo político que se ha hecho en la República Dominicana para visibilizar los desmanes que el liderazgo político tradicional ha cometido desde la administración del Estado. Este periódico, El Aliancista, que es el número dos que se lanza, tiene el propósito de seguir contribuyendo al adasentamiento del ejercicio de la política en el país. Es un tema, es un periódico que recoge más de 30 casos de los más sonados en el ámbito de lo que es la corrupción como fenómeno empobrecedor en la República Dominicana, empobrecedor en el sentido propiamente material y político y empobrecedor en el aspecto moral. NTN Robinson Palanco